Claro que sí, qué partido se impune. Bueno, esto, cuidado del trazo largo. ¡Oh! Le quitan la vertical al arquero justamente. Y después el remate. ¿Qué dice el árbitro? ¡Es gol, es gol, es gol! ¡Gol! 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 El Inter de Miami en una respuesta, una jugada, la que perece Luis Suárez. Perdió la vertical por completo Patrick Schultz. Y no marcan sino el gol. Algunos alegaban falta, pero esto está a tres ahora. Y cuando todos celebraban el gol de Columbus, Luis Suárez pica. El guardameta choca con su compañero. Y le dejan la pelota a nada más ni nada menos que a Luis Suárez. Solo pone la cabeza el centro delantero uruguayo que estaba siempre ahí esperando con la cañita de pescar. Encuentra su gol número 18. Decíamos, ¿se pone lindo el partido? Bueno, es increíble lo que hace acá el guardameta para alejar al equipo de Columbus. Y sí, es para agarrarse la cabeza como lo hace Nancy. No puede entender. ¿Cómo dice el para qué te trae? El para qué te trae. Claro. Schultz. Había hecho un golazo, Rossi. Recién arrancaba el segundo tiempo. No me podés hacer esto. Debe estar pensando Nancy. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.